Pues déjenme decirles, amigas, amigos, hoy, esta noche, es una noche muy particular, de mucho significado para el grupo periodístico sur oeste de Guanajuato. Pues, aparte de ganar donar al Péjamece del año 2018, también, en estos momentos, amigas, amigos, me permito hacer un reconocimiento público a la figura, a la persona del licenciado Gabriel Espinosa Muñoz. Y déjenme decirles que él, fuera de la función de ser el delegado de la región suroeste de la Secretaría de Educación de Guanajuato, también, amigas, amigos, es, en este 2018, el premio estatal al trabajo civil. Y le voy a pedir al licenciado Gabriel Espinosa que nos haga favor de emitirnos un mensaje. Gracias. Gracias. Buenas noches. Quiero decir que, que a Pénjamo le he ido muy bien en educación, los resultados en Pénjamo, en términos educativos, son muy buenos. Y muchas gracias también al esfuerzo, a la mano que siempre nos ha tenido la Administración Municipal. Muchísimas gracias. Ejército, y por supuesto, el deseado, parezco Camerillo, siempre, siempre, siempre hemos contado con su medio, con su persona, con su voluntad. Muchísimas gracias. Y yo quiero comentarles que para mí es un gusto estar aquí en Pénjamo, pero además ser testigo de este evento, ser partícipe de este evento, saber que son 15 años de un esfuerzo importante por reconocer a hombres y a mujeres que se han esforzados por poner el nombre de Pénjamo en alto. Y yo creo que Pénjamo, hoy que está de fiesta, el reconocer a una persona que se ha distinguido por su trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación, es también una invitación a cada una de las familias para que el interior encuentre en sus hijos, en las madres, en los padres, excelentes ejemplos para seguir haciendo de Pénjamo una ciudad grande y que podamos entre todos hacer un Estado grande y un país grande. Yo quiero comentarles que el entregar una estatilla de este tipo es, por un lado, generar identidad, bosquear a ver a los buenos benjamenses, pero también yo sé, Cristian, que para ti es un compromiso, para ti es un reto, para ti, a partir del día de hoy, se convierte en ese compromiso y en ese reto de ser ejemplo todos los días, Cristian. Serás un ejemplo en la escuela, sé que eres parte de la Universidad Politécnica, que además es una institución que crece y que pone el nombre de Pénjamo en alto. Yo sé que estarás haciendo tu mejor esfuerzo, yo sé que además, déjenme que les diga que me parece que la gente de allá de la estación está orgullosa de ti, que tu familia esté orgullosa de ti, que Pénjamo debe de estar orgulloso por lo que ha logrado. Y sé que el día de mañana que salgas a caminar en el jardín, que el día de mañana que vayas por las calles de Pénjamo, la gente te va a ver, primero, con mucho orgullo, segundo, con mucha admiración, pero tercero, los jovencitos, los niños de Pénjamo te verán como un ejemplo, te verán como alguien digno de seguir, digno de acompañar, digno de poder decir, él, él es un buen peje en el ser. Entonces, pues no me resta más que decirles que yo creo que Cristian, eres un excelente ejemplo y eres una muestra de que a través de la educación se pueden lograr los senos, que a través de la educación se puede ser grande y a través de la educación se puede ir construyendo una mejor familia, una mejor comunidad y, por supuesto, un mejor Pénjamo. Hoy Pénjamo está de fiesta, no solo por los festejos que se celebran el día de hoy, el tener al mexicano más importante no es poca cosa. El que el padre de la padre haya nacido aquí, Cristian, me parece que a todos nos invita a hacernos el mejor esfuerzo y yo les diría, queridos habitantes de Pénjamo, hoy, hoy que también sea un compromiso con nuestra ciudad, que sea un compromiso con nuestras familias, para que todos, como hoy, se galardón a Cristian, tengamos en casa héroes, tengamos en casa heroínas, hombres y mujeres dignos de ser ejemplo para todos los senos. Muchísimas gracias, mi reconocimiento no apuesta el deseado Camarillo y mi reconocimiento a esta bella ciudad de Pénjamo. Enhorabuena y muchas felicidades.